Música Música Un poco y transparente Y no te puedes explicar Lo que te falta Y no te puedes explicar Y no te puedes explicar Lo que te falta Y no te puedes explicar Un hombre por la costa, un hombre por la costa Con tu afecto y una fianza el sol Con tu plástico y un hombre Lo que posees, te posee a ti Lo que posees, te posee a ti Lo que posees, te posee Mi nombre es un papo transparente Y no te puedes explicar No te puedo amar Mi nombre es un día de los sueños Y no te puedes explicar No te puedo amar 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 transparente y no te puedes asistir y no te te vas y en la vida y no te puedes asistir y no te te vas y no 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 te vas Gracias.